A partir de este momento, trabajamos para su salud. Un encuentro con los profesionales de nuestro medio para conocer sobre distintas enfermedades y su forma de resolverlas. Le brindamos la posibilidad de informarse en los próximos minutos para su salud. Hablamos con el Dr. Teistán Cariñani, por supuesto, ya lo conoce, está junto a nosotros, nos acompaña, nos enseña y nos informa sobre las enfermedades de su terreno-lingológicas y sobre todas las cosas, nos ayuda a tomar conciencia y tomar medidas ante posibles enfermedades. Justamente, va a agarrar un danse con la información. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Teistán. ¿Cómo estás? Bien, todo bien Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Las alergias versus las rinitis versus las congestiones. Contame al respecto, ¿las podemos evitar? ¿No las podemos evitar? ¿Cómo las tratamos? Haceme todo el desafío. Bueno, este es un momento en donde nosotros, los otorrinos, los especialistas en la nariz garante de bebés, tenemos mucho trabajo porque comienzan las alergias, comienzan los procesos inflamatorios alérgicos de la nariz que si los tratamos oportunamente no nos va a traer ningún problema. Ahora, si lo dejamos correr al problema y no tratamos esta agüita que sale por la nariz y estos estornudos, podemos llegar a disminuir la barrera inmunológica de nuestras fosas nasales y de los senos paranasales y terminar en un cuadro rinocinusal florido bacteriano que es la sinusitis, sinusitis aguda o sinusitis crónica. Que habitualmente se da con secreción nasal purulenta, con dolores en los senos paranasales, con dolores en la cara, en la frente y que ya es un tratamiento mucho más agresivo que un tratamiento simple como una rinitis alérgica. Las rinitis alérgicas estacionales, que son generalmente en primavera y en otoño, con un tratamiento en estos periodos, principalmente en septiembre o en marzo, abril, solucionamos el problema. Sin necesidad de colocarnos la vacuna. Pero existen otras alergias muy rebeldes, que no son solamente estacionales, que se llaman perennes y que necesitan un tratamiento de todo el año. Y no podemos dar un tratamiento inespecífico de spray nasal más un antihistámico todo el año. Entonces, el rol del alergista acá es muy importante, porque tiene que establecer cuál es el alergeno que nos está produciendo esta alergia y desensibilizarnos contra este germen, contra este alergeno en realidad. Y ahí sí es imprescindible la vacuna. Me están cerrando el programa y yo quiero seguir charlando, me está interesando, incluso en el próximo programa. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Agradecemos la participación del Dr. Tristán Carignani, matrícula profesional 25.042. Para comunicarse con Para su Salud, puede hacerlo al 0351-422-1344. Por WhatsApp, 0351-156-847-170. También en Facebook, Para su Salud. Por mail, parasusalud.medicos.com O visítenos también en www.parasusalud.tv Hasta el próximo encuentro, Para su Salud.